Anestesia El calor Pude dictar Mirar El resplandor Varios que discutirán Varios que decidirán Hacer con los dos Los de mejor La guerra es tensión La prueba derivó En el caos mortal Un orden más Un orden más Un orden Un orden más 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 La tierra estrenició, la cueva de vivo En el caos local, uno de más Uno de más Uno de más I want another star I want another star To the sound of the ice To the sound To the sound of the ice 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 I want another star To the sound of the ice 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 to the ether To the sound of the ice To the sound of the ice To the случае I want another star Gracias.